¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén super, super chidos, sean bienvenidos nuevamente aquí a otro nuevo video más de su amigo el Chowie de Chowie Art. Chicos, como podrán ver quedan unas escasas horas para que las cajas de batalla de los fragmentos del rifle de asalto bastión se acabe y pues me gustaría también decirles que tengo unas cajas épicas que me, bueno, que básicamente regaló Gods of Boom y pues no las decidí abrir hasta apenas ahora. Son cajas épicas, cajas épicas las cuales vamos a abrir más adelante. Entonces, tenemos aquí 2.563 monedas de batalla o Battle Coins como le quieran llamar y las vamos a abrir a continuación. Vamos a ver qué es lo que nos da y pues a ver si podemos conseguir lo que es nuestros fragmentos para poder mejorar nuestra bastión por lo menos a nivel 2. Tengo, tengo como podrán ver 305 fragmentos recibidos, así que si logramos hacer juntar, llenar la barrita nos van a dar 300 fragmentos, vamos a tener 600 fragmentos, 605 y nos van a faltar un total de 895, 895 fragmentos para poder tenerla a tope. Esperemos que no tarden mucho en volver a aparecer las cajas de batalla de la bastión. Entonces chicos, ahora que vamos a hacer, vamos directamente a abrir lo que es nuestras cajas épicas, son 5 cajas, vamos a ver qué es lo que nos dan y si ustedes ya las abrieron pueden dejarme ahí bajito en los comentarios qué fueron lo que les dejaron, qué cosas les dejaron. Así que vamos a ver, perfecto, la máscara escarcha y la máscara elfo picado, picado, elfo picado, o sea qué mierda pasa con los acentos. Muy bien, perfecto, abrimos otra y nos dan más fragmentos para elfo picado y para el traje de elfo picado, perfecto. Abrimos otra caja y qué es lo que nos va a dar, muy bien, espero sacarlo completo, muy bien, casco, cerebro congelado y más fragmentos de nuestro traje elfo picado, perfecto. Vamos a abrir otra más, muy bien, fragmento el cual ya tenemos este de lobo, de colega congelado o algo así. Y vamos a ver otra más, la última y a ver qué es lo que nos da, muy bien, más fragmentos y otro fragmento de emblema colega polar el cual ya tenemos. Muy bien chicos, ahora que procede, vámonos directamente a abrir lo que son nuestras cajas de batalla. Tengo ahorita fichas adicionales, tengo un total de 5.000 y fracción, vamos a entrar en detalles sobre eso porque no me he decidido meter mucho en el evento año nuevo debido a que he estado juntando battle coins para lo que son las cajas de batalla de los fragmentos de la bastión. Así que vamos a abrir nuestra primera caja enorme, todos van a ser caja enorme, todos van a ser caja enorme, así que vamos a ver, perfecto, fragmentos del callejero el cual ya tenemos. Vamos a abrir otra caja enorme, muy bien, perfectos, estimulantes, muy bien, vamos a ver qué más es lo que nos da. Vamos a ver por acá, fragmentos de la bastión 50, oh, perfecto, muy bien. Esto se ve que va a pintar para algo bueno, vamos a abrir otra más, vamos a ver qué es lo que nos da muy bien, fragmentos de nuestro traje callejero, el cual realmente ya tenemos, pero bueno, vamos a seguir abriendo más cajitas, perfecto, estimulantes y estamos a una sola barra de conseguir los 300 fragmentos. Abrimos otra caja más y veremos qué es lo que nos da, perfecto, 300 monedas de batalla, perfectísimo, vamos a recibir los 300 fragmentos que nos dan y ya tenemos un total de 655 fragmentos. Ya nos alcanza para mejorar nuestra bastión a nivel 1, así que vamos a seguir comprando cajas enormes para ver hasta dónde alcanzamos a llegar, sí, esperemos que alcancemos a llenar por completo nuestra barra de fragmentos. Vamos a ver, perfecto, traje callejero, igual realmente, realmente no me importa, no me importa porque yo ya lo tengo, pero igual se van para los fragmentos sobrantes. Vamos a abrir otra caja, ahorita chicos ya está disponible lo que son el nuevo casco y el nuevo chaleco, el cual pues me gustaría, me gustaría ver si puedo conseguirlo, pero no lo creo. Wow, perfecto, 50 fragmentos más de nuestro rifle de asalto bastión. Muy bien chicos, ahora que procede, vamos a abrir otra caja, estrellas, diseño de estrellas que es legendario. Muy bien, estamos casi a la mitad y tenemos 863, perfecto, 10 de botiquín, estimulante o de autobotiquín. Vamos a ver qué más, tenemos por acá otra de fragmentos de 200, perfecto chicos, 300 monedas de batalla, vamos a abrir otra caja enorme. Estamos a casi nada de lograr abrir, de lograr juntar o de llenar la barra, vamos a abrir otra más. Perfecto, fragmentos de estrellas, vamos a ver otra más chicos, otra, otra más y espero, espero que logre sacar algo más, unas monedas de batalla extra, no me vendría nada mal. Oh rayos, no me interesa, la verdad, no me interesa, pero bueno, vamos a ver qué más es lo que nos da. Nos quedaría un total de 163 monedas de batalla y estamos a una sola caja chicos, a una sola caja para poder llenar otra vez la barra. Entonces, ¿qué procede chicos? Voy a tener que aventarme unas cuantas partidas, pero antes de esto vamos a mejorar nuestro rifle de asalto bastión, vamos a adquirirlo y obviamente pues vamos a ver qué tal nos va. Obviamente cuando llegue a juntar ahorita, ahorita que junte las 200 monedas de batalla, voy a grabarla, así que yo creo que se estaría por demás que grabara todas las batallas hasta que logre conseguir las 200 monedas. Muy bien, aquí la tenemos a nivel 2, vamos a compararlo con los fragmentos que tenemos, nos van a sobrar un total de 205 fragmentos, nos van a hacer falta 795. Perfecto, ya la tenemos a nivel 2. He visto chicos que muchos jugadores la utilizan a nivel 2 y les revienta muy bien. Entonces, pues obviamente yo trataré de hacer una partida y veremos si la bastión realmente te funciona para jugadores top a nivel 2. Entonces, vamos a ponerle el diseño, un diseño navideño obviamente, pues para ver qué tal se ve y qué tal nos vemos. Muy bien, perfecto, aquí está este diseño, vamos a ponérselo, es un diseño navideño y wow, sí, se ve bonita, se ve bonita, le da vista y vamos a equiparla en el arsenal de la especialidad asalto. Ok, vamos a ver, está por aquí, por aquí, por acá, por aquí, ya está aquí abajito a nivel 2 chicos. Entonces, ¿qué procede? Vamos a jugar unas partidas, voy a jugar unas partidas, pero no voy a grabarlas. Entonces, voy a grabar cuando ya tenga las 200 monedas de batalla para poder lograr llenar esta barrita, la cual me hace falta. Así que, pues, espero no tardar mucho, espero no tardar mucho para ver qué tal, para ver si podemos, ok, nos sacamos. Y después de casi 3 batallas, he logrado conseguir las 200 monedas de batalla y vamos a echarnos un baile, un baile en el cual regalamos billetes, regalamos billetes de Gop, de Gods of Boom. Perfecto, nos tocó en puntos de control, así que vamos a ver chicos, la verdad a mí me reventó mucho y espero que en esta partida nos reviente muy bien. Así que, para muestra, solamente un botón, Tlacuache, perfecto, ojo, ojo que este Tlacuache se escondió. Vamos a ver, no, 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 vamos a regresarnos, vamos a regresarnos, aquí está, aquí está, aquí está, muérete cabeza de Tlacuache. Ahora vamos a cargar, vamos a rociarles, vamos a cargar rápidamente nuestra bastión a nivel 2. Ojo, 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 que este no me vio, no me vio, no me vio, no me vio, eh, no me vio y te voy a tener que espaldear. Perfecto, una muerte, no se nos olvide cargar nuestra arma para que no nos agarre, no nos agarre en bajada, eh, perfecto. Tenemos, tenemos dominados los 3 puntos de control y que procede, pues únicamente mantener eso, defender los puntos y buscar asistencias a tope. Y unas cuantas muertes, ojo, 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 casi nos lo llevamos con, este sujeto nos reventó con la quemadura. Mi pin anda muy bien, mi pin anda muy bien, así que espero que esta partida sea de las mejores. Pues vamos a ver que anda por aquí, ojo, se están apodando del punto, se están apodando del punto. Hay alguien detrás de mí, hay alguien detrás de mí, ojo, ojo, casi me reviento, pero el Tlacuache que estaba arriba campeando. Allá está arribita, allá está arribita, no sé si logran alcanzar a verlo. Muy bien, muy bien, vamos a ver si, ojo, aquí está, aquí está, aquí está, esto se llama karma. Se llama una cucharada de tu propia medicina, Tlacuache, perfecto. Ojo, 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 que ven antes de mí, un lanzagranadas y no pudimos hacer nada. El Chowee traficando rimas. Wow, soy muy bueno traficando rimas, eh. Yo creo que si no, si no me dedico a YouTube, voy a tener que ser rapero para traficar rimas. Y tú te vas a comer caca. Vamos a ver por acá, aquí está este. Ojo, perfecto, revienta muy bien la bastión, ojo, el 12, revienta muy bien. Pero obviamente, imagínense que la tuviéramos a nivel 3, o sea, esto sería épico, sería épico, totalmente épico. Y ojo, eh, no quiero aventar la granada de la bastión, porque cada vez que hago, cada vez que hago eso, cambia automáticamente de arma. Y eso para mí es frustrante. Pero vamos a ver si ahorita puedo lograr lanzarla. Vamos a ver, oh, aquí está, a ver si logramos aventarla, perfecto. No maté, no lo maté, pero por lo menos hice daño, hice daño, lo cual es importante para Muah. Vamos a ver, tenemos el, vamos a ponernos el punto C. Vamos a ver que nadie venga hacia nuestros blancos. Y efectivamente aquí hay uno, pero, ojo, perfecto, otra muerte más con la bastión a nivel 2. ¿Conviene o no te conviene con mejorarla, chicos? Pues, eh, la verdad sí, la verdad sí, te mola a tope a nivel 2, la verdad. Ojo, perfecto, un lanzagranadas, pero este cacuache me ha reventado con la entropia. O sea, la entropia la tenemos también a nivel 2, la tenemos a nivel full, pero a mí me desespera un poco la entropia. No sé, ustedes, creo que es porque no tiene apuntado. O sea, a mí esa parte me desespera. Y miren que cuando recién empecé a jugar, este, Gods of Boom, ojo, me había acostumbrado mucho a los rifles de asalto que no tenían, que no tenían puntería. O sea, que no tenían apuntado. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente no tenían arma top. Perfecto, nos llevamos la partida y vamos a ver cuántas muertes nos hicimos. Tomando en cuenta que nuestra, eh, nuestro rifle de asalto Bastion no está, ojo, eh. Perfecto, 165 puntos, tenemos el MVP y vamos a ver cuántas muertes, cuántas muertes en lo que le aventamos unos billetitos a la People. Vamos a ver cuántas muertes nos llevamos. No conté las muertes, casi no me gusta a mí contarlas. Me gusta más el factor sorpresa. Vamos a ver cuántas nos llevamos. 9 muertes, en segundo lugar se llevó 8, perfecto, muy bien, chicos. Así que, pues, este, básicamente, fue el gameplay de la Bastion no, del 2. Espero que haya sido de su agrado, no se les olvide dejar su bonito like. Vámonos a abrir la última caja de batalla para recibir los 300 fragmentos. No se les olvide dejar su bonito pulgar arriba, reiterándoselos. Compartan este bonito video con sus amigos y también no se les olvide suscribirse, suscribirse a mi canal para más contenido divertido. También activen la campanita para que al momento de que yo subo un video, reciban la notificación. Por mi parte, eso ha sido todo y nos vemos en un próximo video, chiquitines. Hasta la próxima. Adiós, sin bye, bye, adiós, sin bye.